A poner el nombre de México en lo alto, César Ramos, Karen Díaz, Miguel Hernández, Alberto Morín y Fernando Guerrero. Son los nombres de los elegidos que nos representarán en la Copa del Mundo y ya viajan rumbo a Catar. Estoy sumamente emocionado porque es algo que yo estaba trabajando durante muchos años y ahora se volvió realidad esta gran oportunidad de estar en un mundial. Y vamos a, como te dije en un principio, a hacer lo mejor para dejar en alto a la federación. Un equipo con mucha experiencia, un equipo con muchas ganas, un equipo con mucha hambre de triunfo. Mientras algunos de ellos ya cuentan con experiencia mundialista, la primera vez siempre es especial. Este será el caso de Karen Díaz, quien hará historia y se convertirá en la primera árbitra mexicana que será abanderada en un torneo de este calibre. Sin duda alguna agradecida con Dios, agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su empatía. En total la FIFA eligió a 36 árbitros centrales, 69 asistentes y 24 más para el VAR, quienes serán los encargados de impartir justicia en los 64 partidos que contará Catar 2022.